Como han dicho mis compañeras, hoy hemos registrado la que será la futura nueva ley de garantía del derecho a la vivienda. De nuevo, la calle es la punta de lanza en defensa de los derechos sociales. El tsunami de más de 79.000 desahucios que está por venir cuando decaigan las medidas excepcionales este 31 de octubre, nos exige estar a la altura. No podemos permitirnos una subida dramática de la curva de los desahucios. Existe un clamor ciudadano a legislar de una vez por todas medidas que pongan freno a la emergencia habitacional y que pongan los cimientos para garantizar el derecho a la vivienda y suministros de toda la población. En este momento, con los apoyos parlamentarios que ya se han comprometido a respaldarla, solo la negativa del PSOE impide que el derecho a la vivienda pase a estar protegido con todas las garantías. Agradecemos por eso a todos los partidos firmantes su compromiso de defender dentro del Congreso la aprobación a esta ley, la ley de garantía del derecho a la vivienda. Y exigimos al PSOE que se ponga también del lado de la ciudadanía, allanando el camino para la aprobación de esta ley. Comenzando por agilizar su paso en la mesa del Congreso y dar luz verde votando sí a su toma de consideración. Por nuestra parte, desde hoy mismo comenzamos a organizarnos para redoblar la presión y movilizar a la población para conseguir este objetivo y garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada, accesible y asequible. Como decía al principio, ahora ha llegado el momento definitivo en el que el PSOE se debe posicionar inequívocamente para dejar atrás los más de 700.000 desahucios, las deudas de por vida, para que la banca devuelva el rescate bancario con los pisos y para regular los precios del alquiler. Ha llegado la hora de ponerse al lado de las personas. España necesita, si se quiere ser un Estado avanzado, una ley que garantice el derecho a la vivienda. Necesitamos un punto de inflexión que convierta en un mensaje claro a la población de que este derecho no será más pisoteado. Ahora la pelota está en el tejado.